Estamos en el primer verso. Este primer verso enfatiza la importancia de estimar a los demás. Todo el énfasis es sobre estimar a los seres. Estos dos primeros versos especialmente. El primer verso nos dice, con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de todos los seres que son, a ver, de todos los seres. Este habla de beneficio en términos de poder ayudarles en el presente de las diferentes formas que uno pueda, tanto a nivel físico, mental, de cualquier forma sea posible. Y también, como he dicho antes, la idea de beneficiar de los seres, en el sentido de que es gracias a los seres en que estamos acumulando méritos. Todas nuestras prácticas en relación a los seres nos ayudan a acumular méritos. Y esos méritos los necesitamos con esa motivación de la bodhichita para así poder completar esta acumulación de méritos para poder tener todas las diferentes realizaciones que nos conducen a la iluminación. Creo que una pregunta de un estudiante decía que si basta con la acumulación de méritos. En las enseñanzas dicen, para poder lograr la iluminación necesitamos los méritos para poder tener todas las realizaciones. Los méritos por sí no van a atraer la iluminación. Necesitamos que nuestra mente tenga el suficiente poder para poder tener todas las realizaciones y meditar en tales cosas como desarrollar el amor bondadoso, la compasión, comprender impermanencia, etc. Necesitamos desarrollar todos esos estados mentales que nos llevan a la iluminación. Y cuando los desarrollamos, meditando en ellos, para que esa meditación tenga éxito, necesitamos purificar nuestra mente y acumular y tener méritos. Es todo lo que puedo decir al respecto. Espero que eso clarifique un poco tu pregunta. Entonces, volviendo a este primer verso, que sigue diciendo, los seres son más preciosas que la joya que satisface los deseos. Esto es algo que tenemos que llegar a desarrollar ese tipo de mente porque tendemos, como seres comunes, tendemos a pensar, a dividir a los seres entre amigos, enemigos y extraños, humanos, animales, etc. Y tenemos como una mente impura, mundana, dominada por la actitud egocéntrica y lo que intentamos es adiestrar nuestra mente para ver que cada uno de los seres es más precioso que una joya que satisface los deseos. Joya que satisface los deseos realmente no tiene mucho sentido para nuestra mente moderna. Es un mito budista respecto a esta joya que viene de lo profundo de los océanos y que cuando la encuentras y la tratas de determinada forma va a proporcionar cualquier tipo de deseo mundano que uno tenga. Sí, es maravilloso, pero el punto es que solo proporciona deseos mundanos, no te puede proporcionar deseos espirituales. Mientras que en relación a los seres, si nos relacionamos adecuadamente con los seres desde un punto de vista de Dharma, practicar las seis perfecciones con los seres, eso sí que va a proporcionarnos, conducirnos a la iluminación. En la Mazepa Rinpoche cuando dio el comentario que yo recibí de los ocho versos, señaló que incluso aunque tú poseyeras una montaña mayor que el monte Merus, llena de diamantes y otras joyas preciosas, a pesar de toda esa riqueza increíble que esa montaña llena de joyas representa, bueno, pues todo eso no puede evitar que tú mueras, no puede evitar que caigas en los reinos inferiores, no puede evitar el que no te puede proporcionar una buena salud. Incluso esas cosas básicas, como una larga vida, etc., no te lo puede proporcionar. No importa lo rico que seas, mientras que practicando en relación, no ni siquiera incluso todos los seres, incluso en relación a algún ser, uno puede crear causas para lograr ese estado inmortal de la iluminación, libre de todos los sufrimientos en los que uno ya no experimentará, en los que uno experimentará esa felicidad inmaculada y perdurable. En realidad, no hay comparación entre lo precioso de cualquier ser en comparación con esa gran montaña mayor que el monte Meru llena de cosas preciosas, de joyas. Habla de uno de los millonarios, esto es más que tiene como muchísimos millones de dólares. Bueno, pues todo eso no le puede, no le puede como ahorrar el enfermarse, morir, etc. Pero, como he dicho, como Rinpoche dice, relacionándonos, no, ni siquiera hacia todos los seres, pero el mero hecho de practicar adecuadamente con cualquier ser, pues incluso con un solo ser, uno ya puede acumular tantos, tantos méritos. Y esa es la base para la liberación y la iluminación. Hace años, probablemente alguno de vosotros reconocéis esta historia, hace muchos años cuando estaba, yo era el asistente de la maza para Rinpoche y vivía con Rinpoche en Daramsala, en la casa de Rinpoche, si la conocéis, está como, o sea, como, estaba como a 100 metros de la cocina y en un día yo estaba allí en ese camino hablando con un amigo y la mazopa Rinpoche vino a nosotros y empezó a hablarnos y según Rinpoche nos hablaba, empezó a mirar al suelo y vio a una pequeñita hormiga que atravesaba el camino y que estaba como caminando muy lentamente de un lado del camino al otro. Y entonces Rinpoche me dio a mí y a las otras personas esta gran, larga enseñanza que no me puedo recordar cuánto tiempo duró, perdonad, no me acuerdo los detalles, pero fue maravilloso en ese tiempo señalando cómo practicando las seis perfecciones con ese gusanito u hormiga podíamos lograr la iluminación. Uno puede hacerlo y uno no puede hacer eso con una montaña llena de joyas. Y es algo realista, no es un cuento de hadas bonito, una analogía bonita, sino que en realidad cada uno de los seres es más precioso que una joya que satisface los deseos o una montaña llena de esas joyas. Y eso es lo que necesitamos comprender. Y no solamente de los seres agradables o nuestros amigos o familia o la buena gente o extraños, pero incluso esos seres terribles. En otras enseñanzas, Rinpoche señaló que especialmente practicar las seis perfecciones con el enemigo, eso, wow, purifica tanto karma negativo y acumula tantos méritos. Entonces, tenemos mucha suerte de tener enemigos. No hay ni un solo ser ni un grupo de seres que podamos excluir y digamos que no es precioso. De hecho, todos ellos y no solo la totalidad, sino juntos, sino pero incluso cada uno de los seres a nivel individual es precioso. Porque nosotros podemos beneficiarnos tanto beneficiándoles. Y eso es por lo que necesitamos considerarlos como lo más precioso continuamente. cuando han sido nuestros amigos, cuando son extraños para nosotros, cuando han sido nuestros enemigos, cuando son humanos, cuando son animales, lo que quiera que sean, donde quiera que estén, lo que necesitamos intentar hacer es adiestrar nuestra mente en considerarlos como lo más querido. En otras traducciones dicen estimarlos continuamente, esta palabra preciosa, estimarlos, quererlos, en inglés es cherries, y que tienen esa connotación como de mucho cariño hacia los seres. Hablamos de las personas y los objetos, nos gustan, pero incluso aunque podamos amar a alguien o amar ciertos objetos, no necesariamente siempre los estimamos, porque esta palabra cherries que traducimos como estimar implica algo más que amar y cuidar. Tiene esa connotación de esa mente que les estima o que les aprecia, que tiene un aprecio absoluto hacia ese ser, hacia esa persona o hacia ese objeto que como que lo estima mucho, lo ve, ve lo precioso que es, lo maravilloso que es, puedes amar algo pero no necesariamente piensas que es súper maravilloso, pero cuando decimos cherries, que lo traducimos en castellano como estimar, está, está refiriéndose a que tu mente está completamente como capturada, capturada por esa persona u objeto, cautivada, no puedo pensar otra palabra, o sea, como tener un aprecio completo hacia ese ser. Y esa es la diferencia yo creo entre la mente de alguien que está en el camino, que está fijado en el camino de lograr la propia, simplemente lograr la propia liberación del sansara para poder experimentar el gozo del nirvana, creo que la diferencia entre esa mente y la mente de alguien que está de forma genuina en el camino Mahayana, es que esa persona en el camino de liberación individual desarrollan amor y compasión a los seres, pero no desarrollan esa mente que aprecia, que los estima, cherries, mientras que alguien que un bodhisattva, esa persona ha desarrollado esa mente que los aprecia tanto, que los estima tanto. como decía anteriormente, si somos honestos a nuestro nivel ahora no podemos hacer eso de momento, por eso pues quizás no es lo más apropiado de decir voy a hacer esto, pero sí podemos añadir esta como oración sincera, esta petición al grupo de que pueda yo ser capaz de hacerlo, pueda yo ser capaz de hacerlo en el futuro, pueda ser capaz de hacerlo, de ponerlo en práctico ahora también. Y lo que es verdaderamente importante que a menudo menciono en las enseñanzas con su santidad el Dalai Lama, que es increíble, muy humilde, que siempre dice yo no soy un bodhisattva, no soy un buda, pero dice algo que yo he encontrado siempre muy como conmovedor e inspirador, dice lo que yo puedo decir de forma honesta es que tengo una, aunque yo no soy un bodhisattva, lo que sí que puedo decir de forma honesta es que tengo una admiración profunda para para la forma de vida de un bodhisattva, para la bodhichitta, hacia la bodhichitta. Y eso es lo que al menos nosotros necesitamos desarrollar, desarrollar esa admiración profunda para en querer practicar, en querer ser como Larry Tampa que se comprometió a sí mismo decir yo voy a hacer esto en todo momento, yo siempre voy a estimar a los seres como más precioso que la joya que satisface los deseos porque desarrollando esa admiración profunda viene la energía para practicar, para poner para poner en práctica todo eso que nos va a conducir a poder desarrollar maravillosamente. En los comentarios que he estado consultando respecto por ejemplo hay un comentario de los ocho versos en ese comentario señala que cuando uno medita en los ocho versos al final de cada verso uno debe hacer como una petición profunda al gurú buda visualizando al gurú en tu coronilla y hacerte una petición sincera para que tu mente se pueda ver libre de todos los obstáculos y poder llegar a ser capaz de practicar de esta forma es decir que todos los obstáculos que nos impiden ver a dos seres como más preciosos que una joya que satisface los deseos y considerarlos en todo momento como lo más precioso podemos pensar obstáculos generales que existen pero también obstáculos por ejemplo obstáculos específicos con alguna persona que uno puede encontrar al intentar practicar así puedes hacer esas peticiones imaginar que del gurú en tu coronilla desciende néctar que elimina esos obstáculos y que ese néctar blanco te elimina los obstáculos y luego llega ese néctar dorado que bendice tu mente y que te permite considerar a los seres en todo momento como lo más precioso estimarlos siempre en todo momento y verlos como algo increíblemente precioso por su propio realidad o por su propio derecho esa mera existencia es increíblemente preciosa en las enseñanzas respecto a desarrollar la mente de igualarse uno con los demás que por su que es que es uno de los componentes es desarrollar amor y compasión hacia los demás pues es el reconocer que así como yo me considero como algo precioso mi vida la considero como algo precioso necesitamos reconocer que cada uno de los seres tiene la misma experiencia en sus vidas de que su vida es algo precioso y comprendiendo eso podemos apreciar que si como mi vida es preciosa para mí bueno pues cada una de las vidas de los seres es preciosa en el verso segundo nos dice y de nuevo sugiero que siempre o sea para que tenga más sentido por lo menos para mí yo lo veo así es pensar añadir al principio reconociendo lo dañino que es mi pensamiento egocéntrico y queriendo verme libre del mismo reconociendo lo beneficioso que es estimar a los demás y queriendo ser capaz de hacer esto entonces cuando me esté en compañía de los demás siempre me consideraré como lo más inferior de todo y desde lo profundo de mi corazón los consideré a los demás como queridos y supremos cuando yo estaba en América en una ocasión un maestro occidental allí señaló que a menudo que la gente como que le perturbaba este verso cuando él enseñaba los ocho versos del adestreamento mental especialmente este verso dice oh bueno ya tengo una opinión demasiado terrible de mí como para que ahora encima el Dharma me la refuerza y me diga que tengo que considerarme como la peor persona o lo más inferior en el mundo o sea como que refuerza mi propia opinión negativa o mi baja autoestima pero bueno este verso no está diciéndonos eso no está diciendo que tenemos que pensar en nosotros como la peor persona peor que todos los demás y que todos los demás son muchísimo mejor que nosotros no está diciéndonos eso de nuevo eso es lo que por lo que creo que es útil pensar por qué este verso se menciona pues es debido a que siempre estamos pensando que o sea que tenemos que comprender que mi pensamiento egocéntrico es dañino para mí y para los demás pero sobre todo para mí y por tanto tengo que liberarme de ello y la mejor forma de liberarme de esta actitud egocéntrica es reemplazarla con el estimar a los demás más que a uno mismo y esta mente es la que beneficia a los demás y la que me beneficia a mí y por esa razón cuando esté en compañía de otros no importa quien quiera que sea siempre o puedes decir que pueda yo ser capaz de considerarme a mí como lo más inferior de todos en otras palabras pero o sea anteponer el beneficio de los demás al nuestro ponerlos a ellos en primer lugar no porque yo sea lo peor del mundo sino simplemente porque yo como el primer verso nos decía de estimar a los seres a todos y cada uno de ellos como esa como algo increíblemente precioso por tanto quiero que ellos quiero beneficiarles quiero y que cualquier cosa buena que sea que esté disponible deseo que que la obtengan que puedan ser protegidos del sufrimiento más que yo mismo no porque yo merezca sufrir más que otros no sino simplemente porque yo estimo quiero a los seres como una madre estima a su quiere que su hijo experimente felicidad no importa que a qué precio y que se vea libre del sufrimiento incluso aunque eso conlleve gran sufrimiento para la madre la madre lo haría para que su hijo pueda ser feliz y se pueda ver libre del sufrimiento la madre no sufre porque piensa yo yo soy terrible ella sufre o está dispuesta a sufrir o dispuesta a a no experimentar un placer o felicidad específica porque su pensamiento es siempre sobre su hijo precioso sobre cómo cómo puede ser feliz y beneficiarle entonces que se ve eso nos dice en compañía de los demás pueda siempre ser capaz de considerarme como lo más el más inferior de todos y desde lo más profundo de mi corazón es decir en otras palabras con una sinceridad increíble poder considerar a los demás como queridos y supremos eso es por lo que la madre perfecta no cada madre es perfecta pero cuando la madre tiene ese amor incondicional hacia sus hijos el hijo es querido y supremo para ella la madre no se menosprecia simplemente antepone el beneficio y la felicidad de su hijo por delante de ella y eso es lo que podemos intentar hacer porque esta es la forma de ir como minando ese pensamiento egocéntrico de forma que cuando estemos en compañía de otros y cuando estamos bajo el control de ese pensamiento que se estima a sí mismo egocéntrico cuando estamos en compañía de otros como lo que como ese pensamiento egocéntrico cuando empieza a tomar presencia a dominarnos pues entonces esa naturaleza del pensamiento egocéntrico es la que nos dice yo soy muy importante mis necesidades mis preocupaciones son las prioritarias vienen en primer lugar y a menudo estamos bajo su control el control de ese pensamiento lo admitamos o no seamos o no conscientes pero eso es lo que sucede si empezamos a ser capaces de reconocer que eso es lo que sucede y si tenemos fe en el Dharma y en la ley de causa y efecto entonces podremos comprender que cuando esté bajo el control de ese pensamiento egocéntrico no solamente tengo muchas probabilidades de dañar a otros sino que además definitivamente me estoy dañando a mí si no es algo obvio ahora definitivamente estoy activando mis pensamientos perturbadores como la envidia celos orgullo que solo van a proporcionar o sea que van a dañar en el futuro y están reforzando nuestros engaños y aflicciones cada vez que me dejo llevar por el pensamiento egocéntrico pues va a aparecer fácilmente el enfado el apego el orgullo etcétera cada vez que eso sucede estoy activando esa aflicción específica lo cual sí quiere decir que estoy generando depositando una huella de esa admisión aflictiva de nuevo la estoy como reforzando esa huella en mi mente y cuando esas aflicciones motivan conductas negativas pues además estoy generando karma huellas huellas kármicas negativas es decir que debido al pensamiento egocéntrico estamos creando dos tipos de huellas dañinas en nuestra conciencia las obvias la huella kármica negativa cuando actuamos de acuerdo a los engaños pero hay también otra huella que es la huella del engaño en sí mismo que garantiza que si me enfado ahora y ese enfado me daña a mí y a otros ahora pero además es que estoy depositando y reforzando esa huella del enfado en mi mente lo cual va a garantizar que ese enfado vaya a surgir de nuevo en el futuro si os acordáis en el LAN RIM en la sección intermedia del LAN RIM cuando habla de cómo se desarrollar la renuncia y la existencia cíclica esa mente que renuncia a la existencia cíclica viene de reconocer nuestro sufrimiento y ese sufrimiento viene de las aflicciones y cómo funcionan las aflicciones pues hay diferentes condiciones que activan esas aflicciones pero la primera de ellas es el mero hecho de que ya tenemos una huella de esa aflicción en nuestra mente y qué es lo que activa esa semilla además de todas esas condiciones externas tales como por ejemplo no necesariamente condiciones externas sino las diferentes condiciones como encontrar por ejemplo el encuentro el encuentro con el objeto de nuestro enfado encontrar el objeto de nuestro deseo si la huella no estuviera ahí si la huella del engaño de la aflicción no estuviera en nuestra mente aunque estén ahí las condiciones el enfado no surgiría la envidia no surgiría pero siguiendo el pensamiento egocéntrico ahora garantizamos de que tenemos a ver restablecemos esas huellas esas aflicciones en nuestra mente entonces comprendiendo el daño del pensamiento egocéntrico que puede que puede manifestarse cuando estamos con gente y generamos envidia o nos enferramos con ellos o nos volvemos competitivos en fin todo tipo de pensamientos perturbadores que puedan surgir reconociendo eso y queriendo subyugarlo la acción a seguir es considerarme a mí como lo más inferior de todos como el más inferior de todos respetando verdaderamente a los demás de forma genuina siendo bondadoso con ellos etcétera etcétera y tanto como pueda considerarlos queridos y supremos de forma que uno no active las propias aflicciones si estás estimando a los seres como algo genuín supremo y lo ves como alguien como alguien maravilloso valioso y demás entonces tú no vas aunque aunque quizás no los veas como supremos pero no vas a generar el orgullo entonces todo esto son métodos para que al menos intentemos como cortar nuestra tendencia de ese pensamiento egocéntrico y podamos practicar el estimar a los demás más que a uno mismo de nuevo si uno está meditando en esto y reflexionando en esto uno puede hacer hacer esa petición sincera al Guru Buddha de poder verse libre de todos los obstáculos para poder llevar a cabo esto imaginamos que tiene lugar esa purificación y también la bendición que viene del Guru Buddha bendiciendo nuestra mente para poder practicar de esta forma puede que estéis familiarizados con ese pequeño texto del Amazopar Rinpoche que el Amazopar Rinpoche ha compuesto el néctar de la Bodhichitta que fluye sin cesar en ese texto del néctar de la Bodhichitta que fluye sin cesar y que está todo estructurado en cómo meditar en estos versos del adiestramiento mental lo que uno hace lo que Rinpoche sugiere es llevar a hacer esto poner esto en práctica combinándolo con la meditación del Buda de Avalokitesvara mil brazos visualizándolo enfrente de nosotros con nuestra coronilla y reflexionamos con cada uno de estos versos y habiendo reflexionado en estos entonces imaginas en la parte o sea la purificación que viene del Guru que está en el aspecto de Chen Resi mil brazos bueno de Chen Resi perdón que no mil brazos era entonces que viene esa luz que purifica y entonces estás recitando Mani Pemejón a la vez de la luz que purifica y a la vez que también recibes las bendiciones recitas Mani Pemejón puede ser una forma muy poderosa de meditar en los ocho versos para algunas personas personalmente a veces me es muy complicado reflexionar en el verso y la purificación y recitar el mantra a mí a veces se me se me vuelve un poco complejo para otras personas lo pueden encontrar beneficioso entonces podéis hacerlo también como he dicho antes o sea tú estás pensando en el Guru Bud en tu coronilla reflexionas en el verso y entonces pues bueno recibes esa purificación esas bendiciones o puede recitar el mantra antes de la purificación y de la recepción de las bendiciones o después de que ellos hayan hecho el recitado uno se lo puede aplicar pero la idea es como Rinpoche menciona es combinar el recitar Oman y Pemejún porque por supuesto el recitar Oman y Pemejún es para despertar nuestro potencial de compasión en nosotros mismos y a mayor compasión hacia los demás tendremos más capacidad de estimarlos tendremos esa energía esa energía compasiva que se opone a la tendencia negativa del pensamiento que se estima a sí mismo o egocéntrico tendremos esa energía compasiva que está que estima a los demás más que a uno mismo es una cuestión de experimentar con esa práctica cada uno de vosotros y ver que funciona mejor para vosotros el tercer verso dice es muy muy importante ese tercer verso de hecho es es una práctica esencial para todos practicantes de Dharma ya sea que sigan el camino de liberación individual de querer lograr la liberación para el propio beneficio y experimentar el Nirvana o ya sea que uno quiera seguir la tradición Mahayana para poder ser capaz de seguir ese camino Mahayana y seguir el camino de la vía del Bodhisattva cualquiera de las formas este verso es relevante para todos los practicantes especialmente si queremos seguir la tradición Mahayana y entrar en el camino Mahayana desde ese punto de vista podemos pensar de nuevo reconociendo que mi propia actitud egocéntrica lo dañina que es y como me mantiene atrapada en la existencia cíclica desde el tiempo sin principio y que si no la elimino seguirá seguir atrapado en la existencia cíclica para sin fin comprendiendo eso y comprendiendo lo beneficioso que es estimar a los demás y queriendo beneficiar a los demás entonces debido a estas dos razones es vigilante en el momento en que surja un engaño en mi mente que me ponga en peligro a mí y a los demás inmediatamente lo haré frente y lo evitaré sin demora esto nos está hablando de la práctica de la atención consciente que necesitamos ser muy conscientes de lo que está aconteciendo en nuestra mente ya sea que sea un estado positivo virtuoso neutro o negativo y especialmente en este contexto cuando un engaño o aflicción aparezca en mi mente básicamente quiere decir que estoy bajo el control del pensamiento egocéntrico y que todos los engaños todas las aflicciones nos conducen a dañar a los demás de forma directa o indirecta y definitivamente nos está dañando a nosotros el daño de las aflicciones puede que no sea muy obvio especialmente si estamos bajo el control de ese pensamiento de un pensamiento egocéntrico muy intenso cuando estamos bajo el control por ejemplo del apego puede que no aparezca para nuestra mente mundana que nos esté dañando pero definitivamente el efecto la huella que deja definitivamente nos va a perjudicar mucho en el futuro entonces hay dos razones desde el punto de vista mahayana para ser vigilante muy muy atentos y para analizar si está surgiendo o no ese pensamiento egocéntrico o esos pensamientos perturbadores si están surgiendo porque por un lado estas aflicciones y conductas vienen como resultado de ellas están dañando a los seres el hecho de que queramos seguirle la forma de vida de un bodhisattva es porque toda la idea es la de beneficiar a los seres de cualquier forma concebible de no causarles daño como su santidad a menudo dice si uno no puede beneficiar a los seres si no podemos proporcionar un verdadero beneficio real a los seres al menos debemos utilizar esta vida para no dañar a los seres y para hacer eso tenemos que ser muy conscientes ser de ser capaces de identificar si nuestra mente está en un estado virtuoso o no virtuoso ser capaces de reconocer los engaños y las aflicciones reconocerlas como tal porque lo increíble es que especialmente debido a la pensamiento egocéntrico y nuestras aflicciones pueden surgir de una forma que puede ser extremadamente obvia para otros pero no para nosotros nuestro pensamiento egocéntrico no nos permite esa sabiduría ese aspecto de sabiduría de nuestra mente no nos permite reconocer que esto es orgullo esto es odio esto es deseo aflictivo etc es decir nuestro pensamiento egocéntrico se monta todo tipo de películas para convencernos de que no es un estado malo de mente es totalmente apropiado que no hay nada erróneo para mí especialmente para mí el que esté con ese estado mental entonces necesitamos estar siempre muy atentos la atención budista el el significado completo de a nivel budista de lo que es la atención es el ser consciente de si tu mente está en un estado virtuoso o no virtuoso un estado mental significativo o dañino lo que es aquí crucial es que continúa diciendo bueno quizás he hablado de dos aspectos uno es que definitivamente está como dirigido hacia nuestras emociones aflictivas y las acciones que se derivan de estas emociones aflictivas que ponen en peligro a los demás es decir todo eso no lo queremos hacer pero que también nos ponen en peligro a nosotros de diferentes formas nos proporcionan daño en esta vida pero también siguiendo nuestras aflicciones estando bajo el control del pensamiento egocéntrico como he dicho ponemos todas esas huellas negativas esos instintos negativos en nuestra mente reforzando los engaños para volver a experimentarlos en el futuro de forma que en vidas futuras reenforzaremos nuestra tendencia a enfadarnos a sentir envidia deseo etc en otras palabras estaremos más bajo seguiremos más bajo el control de ese pensamiento egocéntrico y esas huellas negativas están creando obstáculos para poder practicar el Dharma para ser capaces de practicar la vida el camino del Bodhisattva la forma de vida del Bodhisattva entonces es un desastre total si realmente queremos abandonar el pensamiento egocéntrico y despertar este potencial de estimar a los demás es vital que desarrollemos desarrollemos esta habilidad de ser de estar atentos de ser conscientes de lo que está aconteciendo en nuestra mente la atención no es simplemente ser consciente ser consciente es un estado mental neutro ser consciente cuando hablamos de atención plena cuando en el contexto budista está hablando de una mente virtuosa un ser consciente que identifica que esa mente virtuosa que está preocupada en reconocer si la mente está en un buen estado mental virtuoso o no virtuoso cuando hablamos de atención consciente o atención plena tiene esa connotación de recordar es decir para ser atentos o practicar esta atención consciente uno tiene que saber que es virtud y que es no virtud y tener una atención plena intensa uno tiene que recordar lo dañino que es los estados mentales no virtuosos el daño que produce tanto ahora como en el futuro a nosotros y a los demás la atención plena básica es ese elemento clave para que cada nivel del camino espiritual ya sea que estés buscando un buen renacimiento o si tu objetivo principal es la liberación de la existencia cíclica pero especialmente si lo que intentas es llevar al corazón las enseñanzas Mahayana entonces el elemento clave es lograr una cierta maestría de tu mente capaz de subyugar de reducir esos pensamientos perturbadores y dar espacio a esas cualidades mentales positivas que son verdaderos aspectos de la naturaleza de nuestra mente que permitir que se manifiesten especialmente ese aspecto de la mente que te permite considerar estimar a los demás más que a ti mismo que está preocupado y poder eso y que nos lo incapacita el pensamiento egocéntrico en lo que está presente no podemos experimentar ese estado mental positivo entonces lo que es aquí el punto clavo en este verso el tercero es cuando dice dándome cuenta de cómo los engaños me ponen en peligro a mí y a los demás debo de enfrentarlos y evitarlos sin demora el punto clave es quizás dos puntos clave por un lado uno tiene que confrontar las aflicciones es decir tienes que estar tener la la suficiente determinación valiente para admitir esto es una aflicción esto es un pensamiento que perturba esto es pensamiento egocéntrico tienes que enfrentarlo no permitir o maquillarlo o pensar o no es tan malo o quizás estoy un poquito enfadado pero no es para tanto no me enfado tanto como otros etcétera y en cierta forma pues bueno tiene una cierta lógica que me enfade ahora es decir tenemos que confrontar esa actitud esa aflicción admitir admitirla como lo que es dañina tenemos que confrontarla presentarle cara y además en el momento en que aparezca en otras palabras tan pronto aparezca y la identifiquemos mejor porque si la dejamos demasiado tiempo la aflicción se incrementa y ya toma toda nuestra mente y lo que sucede cuando esos pensamientos perturbadores surgen es que nos identificamos con esos pensamientos y antes de que surja el enfado quizás estamos en un estado apacible hay un yo apacible digamos estoy en paz y feliz pero tan pronto aparece el enfado en nuestra mente ese yo apacible no existe ya ahora solamente hay un yo enfadado nos hemos identificado totalmente con ese enfado y una vez sucede eso es mucho más difícil soltar pero si podemos identificar la aflicción como tal como aflicción y tan pronto surja entonces es mucho más fácil y si recordamos lo dañino que es esa aflicción porque hemos practicado el Anrin hemos meditado en estos pensamientos perturbadores el daño que producen entonces si recuerdas todo eso es mucho más fácil soltar por ejemplo estás meditando y cuando estás meditando estás intentando practicar esa atención consciente consciente y entonces detectas las distracciones los obstáculos que te apartan de ese objeto de concentración pues entonces te apartas es mucho tan pronto lo identificas es más fácil soltarlo no tienes que aplicar los antídotos simplemente te das cuenta o esta es una aflicción esta es enfado etcétera o celos lo que sea o un pensamiento innecesario lo nominas como tal y los sueltas pero cuanto más tiempo dure en tu mente más y más fuerte se vuelve y se apodera de toda tu mente te vuelves uno con eso y por supuesto hay antídotos a las diferentes aflicciones pero lleva mucho tiempo y energía aprender todos estos antídotos y saber cómo aplicarlos por eso es muy importante intentar atrapar captar esas aflicciones que aparecen que esa manifestación de la actitud egocéntrica tan pronto aparezca identificarla entonces son esas dos cosas las que tenemos que hacer confrontarla rápidamente reconocerla admitirla no pretender sino ser muy muy honesto con uno mismo y confrontarlo admitirlo enfrentarlo tan rápidamente como sea posible y una vez lo hayas reconocido entonces evitarlo sin retraso sin retraso eso significa en meditación o sea cuando tú nominas algo por ejemplo otros pensamientos estos enfados el mero hecho de identificar rápidamente y nominar pues quita de ahí ya la energía y no sé y te apartas de eso entonces pero si en tu mente se 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 arraiga entonces tienes que aplicar los antídotos específicos a esos engaños que aparezcan que ahora no es el momento de entrar en todos ellos pero frente a cada una de estas aflicciones que aparezcan hay diferentes antídotos específicos que tienes que aprender cuáles son meditar en ellos para aplicarlos y para aplicarlos pues tenemos que adiestrar nuestra mente en desarrollar esa comprensión de los antídotos y cuando uno no está bajo el control de ellos de forma que cuando aparezcan cuando aparezcan esas emociones aflictivas y estén presentes si lo hemos trabajado previamente entonces sabremos cómo aplicar que antídoto aplicar y no llevará tanto esfuerzo si te has adiestrado previamente pero eso es lo que eso es lo que necesitamos hacer y de eso se trata el camino una definición de lo que es la práctica del Dharma es cualquier cosa que se oponga a los pensamientos perturbadores entonces tenemos que intentar hacerlo y cuanto más nos adiestremos en meditación a ser conscientes y practicar la introspección la introspección es ese factor mental que en combinación con la atención plena actúa para tratar con cualquier aflicción que pueda parecer cuanto más aprendamos a hacer esto en meditación pues fuera de la meditación en nuestra vida cotidiana que es donde transcurre todo el tiempo la mayoría del tiempo cuanto más nos hayamos adiestrado durante la meditación trabajando con estos con la introspección y la atención plena podremos ser más conscientes en la vida cotidiana y poder identificar más rápidamente esos pensamientos perturbadores y sus innumerables manifestaciones podremos confrontarlos y evitarlos de nuevo si meditamos en los ocho versos o incluso si los quieres memorizar os sugiero que es bueno que añadáis al principio esta pequeña porque a veces se nos puede olvidar el sentido de estos ocho versos estas propuestas tan difíciles de llevar a cabo se puede olvidar el por qué lo hacemos el propósito es eliminar el pensamiento egocéntrico y empezar a estimar a los demás más que a uno mismo eso es por lo que practicamos estos ocho versos por eso el venerable Neil sugiere que ya sea que estemos meditando en estos ocho versos o recitándolos que al final de cada uno de los versos de nuevo pensemos en el burro en nuestra coronilla y hagamos esa petición sincera de que podamos vernos libres de los obstáculos que seamos conscientes y seamos capaces de confrontar sin retraso estos engaños estas son relaciones de tercer versos vale y que podamos purificar los obstáculos que nos impiden ser dificulta en el que seamos conscientes de cuando aparecen los engaños entonces purificamos con la luz blanca y recibimos también esas bendiciones del gurú que nos permite tener esta habilidad de identificar inmediatamente los engaños y evitarlos y así poder estar liberarnos del control de los pensamientos egocéntricos y tener la habilidad de estimar a los demás antes de seguir quiero leer algo no os puedo ni ver ni oír bueno Steve dice que él sí que le oye que no se preocupe dice creo que pensé que os habíais dormido todos dice que estamos escondidos detrás de tus el Zoom está trabajando y le está indicando Steve cómo cómo hacer para poder vernos sí le está indicando cómo tiene que hacer para que nos vea es que es que algo ha tocado y ha desaparecido mejor que no toque nada por si acaso muy pobre ok no es el libro de los ocho versos de santidad quiero leer algo de su santidad el Dalai Lama que viene del comentario de los ocho versos sí 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 yes we have in English right oh right right vale ese es el libro que lo tenemos en castellano y aquí dice En algún momento nos podemos preguntar, ¿podemos realmente cambiar nuestra actitud? Es decir, ¿abandonar nuestro pensamiento egocéntrico? Podemos plantearnos, ¿es verdad que podemos eliminarlo y empezar a estimar a los demás más que a nosotros mismos? Y su santidad dice, mi respuesta sobre la base de mi pequeña experiencia es, sin duda puedo decir, sí. Esto es muy claro para mí. Eso que llamamos mente es muy peculiar. A veces es muy cabezota y difícil de cambiar, pero con un esfuerzo continuado y convicción basada en el razonamiento, nuestras mentes es a veces muy honesta. Y cuando realmente sentimos que hay una necesidad de cambio, entonces nuestras mentes pueden cambiar. Deseando y rezar solo no va a transformar nuestra mente, pero con convicción y razonamientos, razones basadas a nivel último en tu propia experiencia, entonces sí puedes transformar tu mente. Y el tiempo es un factor importante aquí. Y con tiempo, nuestra actitud mental puede definitivamente cambiar. Fantástico. Y aquí nos está hablando de familiarizarnos. Si permitimos que nuestra mente se familiarice con algo, entonces lo que al principio era muy difícil es porque no estábamos familiarizados, pero cuanto más nos vayamos familiarizando se vuelve más y más fácil. Y esto funciona con las cosas buenas y con las cosas malas. Con lo que es negativo, nos hemos familiarizado y se vuelve muy fácil continuar actuando de forma negativa, que es como viene sucediendo desde tiempo sin principio. Nos hemos permitido familiarizarnos con el pensamiento egocéntrico y por tanto surge muy fácil, pero ahora tenemos este precioso renacimiento humano, que es la oportunidad excelente para familiarizarnos con el estimar a los demás más que a nosotros mismos. Y además podemos familiarizarnos con el pensamiento egocéntrico y además podemos familiarizarnos con el darnos cuenta de lo nocivo que es el pensamiento egocéntrico y el daño que produce. Entonces, para enlazar esto con lo que dice su santidad, lo que quiero resaltar es que cuando vemos la necesidad de cambiar, nuestra mente cambia. Es decir, cuando nos permitimos, por el poder de la familiaridad, cuando nos podemos dar cuenta de lo dañino que es el pensamiento egocéntrico y cuando nos damos cuenta de que por sí mismos no vamos a salir de esa influencia, entonces cuando nos damos cuenta de que hay que cambiar, entonces, como dice su santidad, cuando nuestra mente identifica la necesidad de cambiar, entonces cambiamos, hacemos ese esfuerzo. Bueno, la pregunta en español es si una aflicción se expresa mediante el ego, ¿cómo se expresa un pensamiento virtuoso? Steve, ¿quieres traducirla tú? Sí. 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 Si una aflicción es expresada por el ego, ¿cómo expresa positiva, positiva positiva, positiva pensión, positiva pensión, qué es eso? ¿Qué? ¿No? No, I'm lost. ¿Puedo? Again. Say it again in Spanish. Yeah, so if a negative thought is, if if it is the, I'm going to put it the way around Es que hay que darle una vuelta a la pregunta, porque tal como se dice, a ver, eso sí, eso es mejor. O sea, tal como lo traduce al inglés, que supongo que será lo que estarás queriendo preguntar, dice, si el pensamiento egocéntrico, digo, si una aflicción viene del pensamiento egocéntrico, ¿de dónde viene el pensamiento virtuoso? Sería una forma de cómo se ha planteado esta pregunta, creo. No sé quién lo ha hecho, por cierto. Creo que quizás hay una comprensión no muy clara al respecto, porque parece que hay un verdadero ego real que genera pensamientos negativos. No es así, o sea, porque nuestra mente está sosteniendo, aferrando una visión errónea de un yo como existiendo por sí mismo, es debido a esa concepción que surge el pensamiento, esa precondición, eso es la condición previa para que surja el pensamiento erróneo o engañoso. Pero los pensamientos virtuosos son todos reflexión, es un reflejo de la verdadera naturaleza de nuestra mente. Esa verdadera naturaleza de nuestra mente siempre está ahí, está oscurecida, pero no 100% oscurecida. Es como el cielo, por ejemplo, hoy en Sidney, creo que dice, o bueno, donde quiera que esté, dice, el cielo es totalmente azul. Y entonces aparece una nube blanca, pequeña, y a veces está siempre todo cubierto de nubes y no puedes ver el cielo azul, que siempre está ahí. La mente pura siempre está ahí, pero la mayoría del tiempo está oscurecida. Pero cuando hay un hueco entre las nubes, puedes, es decir, es como nuestra mente, está oscurecida por los engaños, pero cuando hay un pequeño hueco, puedes ver esa naturaleza pura. Y nos dice que sí, bueno, que sí, esto tiene un sentido, lo que ha explicado. Es decir, que cuando, la sensación de yo siempre está ahí, pero no nos aferramos, no estamos continuamente manteniendo ese aferramiento al yo. Y en ese sentido hay una oportunidad para que surjan esos pensamientos positivos y compasivos, porque es parte de la naturaleza de la mente. Todos esos pensamientos perturbadores son estados mentales, pero no son los aspectos verdaderos de nuestra mente. Pero si lo fueran, la mente en sí, cuando la ignorancia se elimina, cuando todos los oscurecimientos se eliminan de la mente, y la mente es capaz de, es decir, todo lo que hace la mente es ser consciente. Entonces, la mente, cuando se eliminan esos pensamientos perturbadores, puede conocer las cosas correctamente tal como son. Y es cuando puede florecer la sabiduría, la compasión, el amor, porque conocer con enfado y apego, esa forma de conocer son formas inválidas de conocer, no son, no es un verdadero conocer, son formas distorsionadas. Cuando eliminamos todo eso, lo único que es la mente es como, o sea, los ingredientes son amor, compasión, sabiduría, y todas esas buenas cosas. Y esa energía que es la mente, esos pensamientos positivos que tenemos ahora, son, es como reflejos o expresiones de esa mente pura, libre de oscurecimientos. ¿Tiene sentido? Dice, sí, sí, dice, a ver, bueno, le ha dicho algo gracioso en inglés. Bueno, hay otra pregunta, a ver, que dice, dice esta pregunta. ¿Puedes, por favor, explicar el concepto de no reprimir los pensamientos negativos, sino subyugarlos? Es decir, no identificarte con ellos, si puedes explicar un poco eso. Esto es muy importante. Todos tenemos pensamientos perturbadores porque todos tenemos ignorancia y, por lo tanto, sobre esa base surgen los pensamientos perturbadores y tenemos, porque hay un potencial para que surjan. Reprimirlos no ayuda, porque esa energía permanece ahí, no se escapa. Simplemente como que la reprimes y, como en la psicología moderna, dicen, pues que se manifiesta en los diferentes tipos de neurosis y demás. Pero no es algo beneficioso reprimirlo. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de una forma hábil y compasiva con nuestras aflicciones. Tenemos que reconocer que está ahí. No pretender, mi experiencia es, por ejemplo, vale, cuando uno es budista y es consciente de todos los engaños y te das cuenta de que son malos, entonces está esa tendencia de pensar, o soy budista, no se supone que tengo que tener engaños y negatividades, entonces está esa tendencia de pretender que no están ahí o que no son tan malos como son. Pero lo que tenemos es como que reconocerlos para poder tratar con ellos de forma apropiada. Tenemos que reconocerlos, no reprimirlos. Y a veces basta con tener esa habilidad de no identificarnos con ellos y verlos como una nube que flota por tu mente y que se va. Podemos intentar esa práctica de observar los pensamientos, observar los pensamientos, pero no te implicas con ellos, no te identificas con ellos. Porque tan pronto te identificas, le estás dando más energía y se vuelven más poderosos. Pero si no te identificas, pues en realidad esos pensamientos no tienen sustancia, no tienen una energía para mantenerse por sí mismos. Y si no, también algo que tenemos que hacer es intentar aplicar los antídotos más que reprimirlos. Lo que tenemos es como que es subyugar, debilitarlos. ¿Cómo lo explico? No sé si es válido, espero que sí. Por ejemplo, el enfado o el apego o cualquiera de esas aflicciones surgen. Hay muchas cosas que tienen lugar cuando pensamos en relación a nosotros o cuando pensamos sobre otros. Hay diferentes factores que flotan en nuestra mente y todos esos pensamientos y sensaciones que flotan en nuestra mente dependiendo de ese surgir, nominamos. Eso es enfado. El enfado no es algo que existe inherentemente. El enfado surge dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, tenemos algo que está flotando, hirviendo y tú lo tapas y debido a eso, tú nominas a eso como enfado. Pero el enfado no existe como una entidad separada. Es como el pastel, que son diferentes ingredientes, ingredientes, pero esos ingredientes no son el enfado. Bueno, pues lo mismo, diferentes elementos componen ese pastel del enfado, pero que no tiene una existencia en sí. Suprimirlo es como que lo estás intentando mantener ahí, los estás ocultando, escondiendo, y entonces se va a manifestar de otras formas. Entonces, lo que uno hace es, al suyugar los engaños, lo que intentas hacer es, estás aplicando los antídotos de forma, los antídotos, por ejemplo, paciencia para el enfado, que es ese estado de mente que surge en dependencia de toda una serie de virtudes y pensamientos sabios que se activan. Porque uno ha aprendido, estudiándolo, meditando, en la sección de Lanrin sobre la paciencia, y entonces uno entiende todos los aspectos de la paciencia, reflexiona sobre ellos y entonces deja esas huellas en tu mente y cuando surge el enfado, que es un estado mental negativo, entonces aplicas ese antídoto que puede, y que con atención e introspección puede activar, se puede activar. Y por un lado tenemos esa serie de energía negativa que está teniendo lugar en la mente y luego esa energía positiva, no podemos tener, no pueden existir simultáneamente esas dos. La mente solo puede estar en un momento concreto, puede ser, no puede mantener, simultáneamente mantener esos dos estados. Entonces, por el poder de la familiaridad, uno genera esa energía intensa, esa energía de sabiduría, de paciencia, como antídoto al enfado. Entonces, aquí tenemos el enfado, que lo reprimimos, pero tenemos entonces ese buen estado positivo que lo aplicamos al enfado y entonces ese enfado desaparece. Y eso es a lo que me refiero cuando digo subyugar. Pero normalmente para nosotros, especialmente si no hemos encontrado el dharma o lo practicamos apropiadamente, cuando surge el enfado, está ese pensamiento ahí, apropiándose de toda nuestra mente, que ni siquiera a veces somos conscientes de que está teniendo lugar y no tenemos nada todavía para contrarrestar esa energía o todo lo que tenemos es un pensamiento de decir, oh, la gente en la sociedad dicen que el enfado es malo, no debo enfadarme. Pero eso son palabras, no tienen suficiente poder para contrarrestar. El enfado es malo y es bueno recordar que es malo, pero lo que da poder a esas palabras es comprender por qué es malo, por qué es dañino, por qué me hace daño a mí y a los demás, tanto ahora como en el futuro. Y no de forma intelectual, de que tienes que creer eso, sino comprenderlo. Y eso requiere conocer el Land Ring, las meditaciones analíticas, cómo contrarrestar el apego y demás. Pero como he dicho, no intento, o sea, todo esto lleva tiempo y energía. Todo esto lleva tiempo y energía. Y eso es por lo que, y es lo que con este precioso renacimiento humano de lo que se trata, los tres grandes propósitos del precioso renacimiento humano, el primero de ellos es la perfecta oportunidad para conseguir cualquier objetivo virtuoso que te propongas en esta vida. Y el principal es ser capaz de crear las causas para poder tener un buen renacimiento de nuevo en vidas futuras, ya sea un perfecto renacimiento humano o un renacimiento en una tierra pura. Pero también, además, ese gran propósito de poder lograr cualquier objetivo virtuoso, como por ejemplo, practicar la paciencia. Tenemos una oportunidad excelente para ello, de aprender los oponentes a todos los pensamientos perturbadores. Porque tenemos el Dharma, las enseñanzas que nos explican, nos aclaran cómo hacerlo. Y tenemos tiempo para meditar. El único problema es que nuestra pereza es espiritual. No reconocemos de que puedo hacerlo. Pero, ¿de dónde viene esta pereza espiritual? Si todavía no sabéis esa respuesta, ya lo vais a encontrar, del pensamiento egocéntrico. ¿Por qué no somos todavía conscientes de lo precioso de este renacimiento humano? Por el pensamiento egocéntrico. Creo que ya es casi tiempo de acabar, ¿correcto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es ok. Sí, sí, has respondido la pregunta y mucho más. Muchas gracias. Sí, vamos a dejarlo ahora con tus enseñanzas hasta mañana, a esta hora. Esta tarde tenemos una hora de revisión con Paloma. O sea, yo. Vaya. Y, bueno, podemos hacer ahora las dedicaciones, si quiere. Tenemos cinco minutos, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta que haya rápida sobre estos versos, niños? ¿No hay nada de preguntas, Palo? Hace así con la cabeza. Vale, no. Oh, ok, ok. Anyway, maybe this is enough for tonight. Yes, 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 yes. Dice, quizás esto está bien por esta noche. Dice, oh, esta mañana, claro. Bueno, pues vamos a dedicar. Voy a compartir las oraciones, a ver dónde las tengo. Bueno, dedicar, por favor, para, a ver, los méritos. Que por estos méritos podamos ser capaces de usar este precioso renacimiento humano para superar el pensamiento egocéntrico y desarrollar esa mente capaz de estimar a los demás más que a uno mismo. Y como resultado, vamos a lograr rápidamente la iluminación para poder conducir a todos los seres a ese estado. No sé si le oís a él, pero está recitando la oración de Ghevo Adhiji. Y ahora la oración de la Bodhichitta la está recitando. Vamos a acabar también con las oraciones de larga vida. Que no sé cuál versión va a usar de su santidad. Puede que sea la otra. Está recitando la oración de larga vida de su santidad. Y ahora dale la vaso para Rinpoche. ¡Gracias! 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 Adiós.